Te amo, te amo Te amo y no te quiero perder Y mira, te amo, contigo siempre estaré Más tú y yo, yo llamo sin ti ¿Por qué te preguntarás por ti? Te amo, te amo Te amo, te amo, contigo siempre estaré I hear the pain in her voice Y me mira, me dice, te amo a ti Luego bailamos en la luz Te amo y no te quiero perder Y mira, te amo, contigo siempre estaré Más tú y yo, yo llamo sin ti ¿Por qué te preguntarás por ti? I say, te amo, I say, te amo Tienes que entender que te amo y que Mis manos te llegarán, that you won't stay Let me underline, I don't know, I'm afraid Feel the love, feel that way De nuevo contigo Secretario Te amo y no te quiero perder Y mira, te amo, contigo siempre estaré Más tú y yo, yo llamo sin ti Asked why, I say, te amo I don't hear, I love you Tengo que te amo I say, oh, te amo I say, oh, te amo